Este es Siloé, si te voy a preguntar con una panorámica de Siloé y de la ciudad de Santiago de Cali, Colombia y Sudamérica. Este es el sector de la estrella acá en Siloé, el polideportivo de la estrella, el otro CDI, la mía de la estrella, 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 la estrella. Con una 18 a punto, Siloé, si te voy a preguntar con una panorámica de Naciones Antigua de Cali, este viernes 13 de marzo de 2020. La base de la herida Marcos Villan Suárez, de la ciudad de Santiago de Cali. La base de la herida Marcos Villan Suárez, de la ciudad de Santiago de Cali. La base de la herida Marcos Villan Suárez, de la ciudad de Santiago de Cali. La base de la herida Marcos Villan Suárez, de la herida Marcos Villan Suárez, de la herida Marcos Villan Suárez. La base de la herida Marcos Villan Suárez, de la herida Marcos Villan Suárez, de la herida Marcos Villan Suárez. La base de la herida Marcos Villan Suárez, de la herida Marcos Villan Suárez, de la herida Marcos Villan Suárez. La base de la herida Marcos Villan Suárez, de la herida Marcos Villan Suárez, de la herida Marcos Villan Suárez. La base de la herida Marcos Villan Suárez, de la herida Marcos Villan Suárez, de la herida Marcos Villan Suárez. La base de la herida Marcos Villan Suárez, de la herida Marcos Villan Suárez, de la herida Marcos Villan Suárez. La base de la herida Marcos Villan Suárez, de la herida Marcos Villan Suárez, de la herida Marcos Villan Suárez. La base de la herida Marcos Villan Suárez, de la herida Marcos Villan Suárez, de la herida Marcos Villan Suárez. Gracias por ver el video.